Tras la salida de Pablo Repetou, Santos ya encontró a su nuevo entrenador, Ignacio Ambriz, quien ya fue presentado de manera oficial por los laguneros. A través de redes sociales, los guerreros le dieron la bienvenida al técnico mexicano, que tomará las riendas del equipo a partir de la fecha 7 de clausura 2024. Con esperanza, orgullo y en plena comunión con nuestra afición, damos la bienvenida a Nacho Ambriz al frente del conjunto de los guerreros, cita el posteo del club lagunero en X antes Twitter. Y es que a pesar de que será hasta el martes por la tarde cuando sea presentado oficialmente como timonel albiverde y responda a cuestionamientos de los medios de comunicación, el exjugador y mundialista en Estados Unidos 94 minutos ya puso manos a la obra con Santos Laguna. Ambriz, en compañía de su cuerpo técnico integrado por varios exfutbolistas, entre ellos Luis Ernesto Pérez, arribaron la tarde de este lunes a la comarca lagunera procedentes de la capital del país, para dirigirse directamente al TSM, donde fue presentado a los jugadores. Luego de una charla con los elementos verdiblancos, saltaron juntos a las canchas de entrenamiento al filo de las 7 y 30, para iniciar su preparación para su juego de debut, que será el próximo domingo en el Olímpico Universitario ante los Pumas de la UNAM. Su visión y profesionalismo encenderá la chispa de batalla en cada corazón. Bienvenido a casa, se leyó. Ambriz llega a Torreón tras su aventura por Toluca, equipo al que dirigió por casi cuatro torneos y donde ganó 33 partidos de 77 posibles. Santos visitará este domingo a Pumas como parte de la jornada 7 de la Liga MX. Actualmente marcha en la decimoquinta posición con solo cuatro puntos. Jueza ordena a FGR que permita al club Santos acceder a investigación contra su dueño. Ruby Celia Castellanos Barradas, jueza décimo de Distrito de Amparo en materia penal, concedió la medida cautelar y dio un plazo de 48 horas al Ministerio Público Federal para que rindan sus informes justificados. Se concede la suspensión provisional para que la autoridad responsable le permita a su defensa el acceso a la carpeta de investigación que se esté integrando en su contra, así como les permita protestar el cargo conferido en la misma, respetando su derecho de defensa. Siempre y cuando tenga el carácter de imputada y se actualicen los supuestos previstos en el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, uno, se encuentren detenidos, dos, sean citados para comparecer como imputados o tres, sean sujetos de un acto de molestia y cuatro, se pretendan recibir sus entrevistas, esto es, por conducto de alguno de sus apoderados o representantes legales, detalla el acuerdo emitido. La investigación del Ministerio Público Federal derivó de una querella que presentó la Procuraduría Fiscal de la Federación contra el empresario, quien presumiblemente omitió pagar el impuesto sobre la renta, ISR, de salarios a jugadores del Santos Laguna de enero a julio de 2017. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información, hasta la próxima.